Chimino Chimino Todo comenzó como un sueño amor Yo te vi, me encantaste amor Esa noche amor, como un ángel yo, yo te vi Brillabas amor, todo comenzó como un sueño amor Yo te vi, me encantaste amor Esa noche amor, como un ángel yo Yo te vi, brillabas amor Ey, ya escuchan todos Hay de aquel que me despiertes y si acaso esto es un sueño, yo te amo Esta vida, la otra vida y media más Tú mi alma, tú mi vida, tú mi amor y yo tu dueño Cuando te miro en mis sueños tengo paz Prométeme que no te irás Promete que aunque sea en sueños yo podré seguirte amando Aunque yo no sé hasta dónde todo esto es real O si es un sueño O si es un sueño Le pregunté a la luna Discúlpeme señora La belleza real no es un sueño Ey Le pregunté a la luna Discúlpeme señora La belleza real no es un sueño Todo comenzó Todo comenzó Como un sueño amor Yo te vi Me encantaste amor Esa noche amor Como un ángel yo Yo te vi Brillabas amor Era para mí Era para mí También cuando lo estaba Conocí a la luna Y yo te vi Esa noche me ha gustado Yo te vi Me encantaste amor Lo puedes ver Y yo te vi Lo te vi Tengo que la luna